...y ampliar la edad de los militares para acogerse a la jubilación y cambiar el modelo de cálculo para las pensiones y cesantías son algunas de las alternativas para mejorar el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Expertos coinciden en que para que un seguro social sea sostenible, los egresos deben tener un sustento técnico. Las opciones están sobre la mesa. Expertos consideran que para que la seguridad social de las Fuerzas Armadas sea sostenible, es necesario cambiar modelos de cálculo para pensiones y cesantías. Las pensiones deben estar calculadas a partir de los aportes que se han hecho a lo largo de la vida. Aseguran que este modelo se complica al considerar que en la institución militar hay un esquema de grados que va dejando a la mayoría en la inactividad. Es lo que se denomina retiro forzoso. Si usted tiene una persona que se retira a los 45 años y tiene una esperanza de vida de 78 años, tiene que pagarle más de lo que aportó. Es una persona que empieza a aportar a los 21 años. Hasta los 45 que se retira tiene 24 años de aporte. Los militares con el modelo actual pueden acogerse a la jubilación a los 20 años de servicio. No todos llegarán al grado de general. El porcentaje de generales es mínimo, creo que es menos del 1%. Para ser general de brigada ya llega con más o menos 39, 40 años de servicio. Ante ello, el coronel Bolívar Silva, representante de los jubilados de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, señala que la alternativa sería aumentar el tiempo a 25 años. Ahorita el promedio es 26 años. O sea, la ley dice 20, pero la mayoría se está retirando a los 26 años. ¿Y en qué grado sería eso? Ese es el grado de teniente coronel. Con cada promoción hay más militares pasivos que activos. Y según el experto en seguridad social, Hugo Villacrés, los que se jubilan no reciben una pensión acorde a sus aportes. Lo que sucede normalmente con las Fuerzas Armadas o con el ISFA me parece que se calcula con respecto a únicamente el último salario que recibían. Con lo cual tampoco genera sostenibilidad financiera. Según Luis Larrea, experto en seguros, una revisión integral a la seguridad social de las Fuerzas Armadas ayudaría a que mejore el sistema. Eso es un problema de las Fuerzas Armadas que tiene que ser solucionado. Por un lado, esta parte técnica, los aportes, la edad de jubilación, el ámbito de aportaciones, los beneficios que prestan. O sea, también puedes reducir, puedes aumentar, etcétera. Y obviamente el aporte del Estado, que no puede dejar de no aportar el Estado. Habría que pensar en una nueva ley de seguridad social que abarque en todos los sistemas que tiene actualmente el Ecuador. El gobierno explicó que trabaja en reformas para la seguridad social de las Fuerzas Armadas. De su lado, los jubilados solicitaron que se socialicen las normativas que se plantea aplicar al ISFA. Silra Tras la Viña, Gama Noticias.